Una vez más, Telenoticias emite una información que surge desde el corregimiento de Buenavista, zona rural de Sincelejo. Allí un incendio volvió a consumir varias hectáreas de verde en ese territorio, generando preocupación entre sus habitantes. Por lo conocido, la conflagración tuvo lugar en una finca de nombre El Prado, de propiedad de Richard Zavala Romero. Y tras el incendio se perdieron por lo menos cuatro hectáreas de pasto utilizado para la agricultura y el ganado. Según los habitantes del territorio, que en otra oportunidad también dieron a conocer otro incendio, se investiga si hombres que se dedicarían a la caza de conejos e iguanas habrían provocado esta emergencia. Telenoticias para estar bien informado.